El delegado en Tlaxcala del Instituto Mexicano del Seguro Social, Ariel Leiva Almeida, anunció este martes 28 de julio en conferencia de prensa que los servicios que otorga el IMSS en la entidad no se privatizan. Los servicios que reciben los derechohabientes se seguirán prestando de manera normal. A nadie se le va a suspender un servicio, no se va a modificar la cobertura ni la póliza de atención. Con esto desmintió los rumores en torno a una posible privatización, en específico a pacientes con alguna enfermedad renal crónica, aclarando que desde el año 2009 se ha subrogado el servicio a una empresa privada con atención de hemodiálisis. En octubre de este año concluirá el contrato con la empresa que actualmente opera el servicio, por lo que el IMSS en Tlaxcala emitió una licitación pública que al momento ocho empresas se han interesado en participar. Para analizar la mejor oferta, el delegado Ariel Leiva dijo que organizaciones como Canacintra, Coparmex, CEMIC y Un Derecho a Viente participan en el proceso para así darle transparencia. Para el Sistema de Noticias, Adán Morales.